En temas surgidos esta mañana, el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEG, autorizó algún tipo de acuerdo puntual para impulsar las elecciones o la participación ciudadana. No, autorizó la compra de nueve vehículos, de los cuales seis serán destinados para los propios consejeros. Uno más para el Contralor y dos camionetas Pico para el área operativa del Instituto. Carmen Pizano está en la línea y ya estuvo muy temprano en esta sesión del Consejo del Instituto Electoral de Guanajuato. Usted lo recuerda, son los mismos que se querían aumentar los sueldos hace no mucho. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnondo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues así nos dieron, al buenos días del lunes, nuestros consejeros del IEG aprobaron esta compra de vehículos que podrían dar una suma de dos millones trescientos mil pesos. Todavía no se sabe qué modelos serán. Son siete vehículos sedán, tipo sedán, seis para los consejeros, uno para el Contralor y dos camionetas Pico. Se comentaba el secretario ejecutivo, Eduardo García Barrón, que se ha platicado con cuatro empresas contra agencias de automóviles y bueno, todavía no se determina a quién se los van a comprar. Van a querer un coche bueno, sobre unos trescientos mil pesos más o menos, ¿no? Sí, sí les alcanza, sí, más o menos sobre trescientos mil, sí, doscientos cincuenta, trescientos mil pesos aproximadamente cada vehículo. Y bueno... Al fin que pague el erario público. Sí, también. Y comentarte, hubo reclamos por parte de Morena, de los representantes de Morena y del Movimiento Ciudadano, pero Santiago López Acosta, uno de los consejeros, señalaba que para empezar, este presupuesto no lo pidieron este nuevo consejo. O sea, la previsión presupuestal para la compra de vehículos se tenía desde Vadillo, desde el anterior consejo, que fue presidida por Jesús Vadillo Lara. Sin embargo, bueno, ellos nunca lo utilizaron. Está a punto de cerrar el año, pues ellos dijeron, pues vamos a utilizarlo nosotros y vamos a comprarnos nuestros vehículos. Total ya está ahí, ¿no? ¿Perdón? Total ya está ahí. Pues sí, es lo que ellos decían, nosotros no lo pedimos, ese dinero ya estaba, nada más nosotros lo vamos a utilizar porque no se había usado. Y también decía Santiago López Acosta, es que nosotros ahorita estamos utilizando nuestro vehículo. Entonces, pues, así como otras áreas... O sea, como todos los ciudadanos de este país que utilizan su vehículo porque se traslarse a trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, nosotros entre algunos compañeros de la prensa decíamos, pues nosotros también utilizamos nuestro vehículo, ¿no? Pero bueno, él menciona que ahorita lo están utilizando y que si otras áreas del instituto tienen su propio automóvil, ellos como consejeros, ¿por qué no? Además de que el presidente también tiene un vehículo oficial, entonces por eso ellos también piden su propio automóvil. Finalmente, bueno, quedó aprobado por unanimidad. Bueno, claro, pues ellos mismos votan, ellos mismos son los beneficiarios de los vehículos, ni modo que dijeran que no. Exactamente. Pero no fue todo, Arnoldo. También ya en el apartado de asuntos generales, el representante de Morena hacía un señalamiento sobre, precisamente sobre el incremento a los sueldos. Entonces, él le pedía a los consejeros que recapacitaran, que así como ya lo había anunciado Mauricio Guzmán Yáñez, que él no se iba a aumentar el sueldo, pues que también ellos recapacitaran y que 61 mil pesos netos, pues era suficiente como para tener esa representación. Dice el representante de Morena, ya sabían a lo que venían. O sea, nadie les engañó diciendo que tendrían otro sueldo o un sueldo menor al que si ya percibían en otro lado uno superior. Entonces, ahí también surgió una discusión, un debate de más de una hora entre representantes de los partidos políticos y los propios consejeros. Sí nos llamó mucho la atención, por ejemplo, también la postura de Santiago López Acosta, quien también acusó a los medios de comunicación de manipular la información, todo para vender la nota. Hay que recordar que publicamos que en la previsión presupuestal se tenía contemplado este incremento para los consejeros, todavía no hay tal incremento, se va a aprobar hasta la primera sesión de enero. Pero bueno, ante los reclamos sociales también, el consejero Santiago López Acosta dice que todo se debe a la malinformación que han dado los medios de comunicación. Y tenemos un inserto sobre lo que comentaba... O sea, ahorquen al mensajero. Eso dice el Instituto Electoral, ¿no? O por lo menos este consejero. Así es. Y si te parece, escuchamos lo que dice Santiago López Acosta. Adelante, Carmen. Y no nos dejemos llevar simplemente por notas periodísticas manipuladas y tergiversadas, como ha sido el caso y como hemos estado señalando reiteradamente para tratar de aclarar esta situación y que parece ser que en los medios de comunicación desafortunadamente no nos han atendido en ese sentido para aclarar esto. Entonces, es un gesto de una nota tergiversada y manipulada, que no correspondía a la verdad y a la realidad. Y lo hemos estado señalando reiteradamente. Bueno, pues hay que decir que están abiertas aquí los micrófonos y las cámaras de Revista La Una para que Santiago López Acosta venga y aclare esto puntualmente. La previsión presupuestal que se aprobó les iba a dar un incremento. El hecho de que se publicara, que se iban a dar ese incremento a partir de enero, pues generó una polémica, como debe ser en la democracia, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Y bueno, pues comentarte que el representante de Morena también les pedía que en un acto de... Bueno, él mencionaba, el representante de Morena, que la situación actual del país pues no está para que se estén dando este tipo de incrementos a la compra de vehículos. Y les hacían llamada a la reflexión para que no fueran insensibles, esta palabra utilizó él, que no fueran insensibles y que también se condujeran con ética. Y incluso les pedía disminuir en un 50% su salario. En respuesta, la consejera Indira Rodríguez mencionó, dijo, yo me bajo el 50% de mi sueldo, si con eso me garantizan que la situación del país va a cambiar. Válgame, Dios, qué niveles, ¿no? Exactamente, Arnoldo. Así, con esas palabras lo dijo. Si a mí no me garantizan... Si resuelven Ayotzinapa y el dólar baja y el petróleo sube y la bolsa mexicana se comporta, yo me bajo el sueldo a la mitad, ¿no? Así es. Oye, así está discutiendo el Consejo del IEG en estos momentos. Esos señores son los que van a supervisar las elecciones del 2015. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, sí, Arnoldo. Y bueno, también comentarte que la postura de esta Yairi Zapata, por ejemplo, y Dolores, no recuerdo su apellido, la otra consejera, fue de indignación por el posicionamiento de Morena. Decían que se habían sentido agredidas porque les dijo insensibles y porque les dijo que no se conducían con ética. Entonces, pidieron al representante de Morena que les ofreciera una disculpa. También lo hizo el representante de Morena, ofreció una disculpa. Porque les decían como caballero que es, tiene que ofrecernos una disculpa. Finalmente terminó el de Morena ofreciendo esta disculpa pública y bueno, ya finalmente nosotros también elegimos al presidente del IEG, ¿no? Pues también se vale que nosotros como medios de comunicación vamos a pedir una disculpa por los señalamientos de Santiago López Acosta, pero bueno, en fin, así fue como se dio este debate hoy por la mañana, de más de, fue como hora y media aproximadamente, comentarte que a favor del incremento del sueldo solamente se manifestaron dos partidos políticos que fue el Partido Humanista y el Partido Verde Ecologista de México a través de sus representantes, dijeron que sí por el profesionalismo de los consejeros y que deberían de ser mejor remunerados. Bueno, muy bien. Pues ahí estuvo el debate. Vamos a tener que estar muy pendientes de estas discusiones en el Consejo del Instituto Electoral porque seguramente van a estar muy divertidas, Carmen. Pero yo creo que tienes la nota en tus manos, la nota de ocho dentro de un momento. Me bajo el sueldo si el país, si componen el país. Exacto. Eso fue lo que dijo Indira Rodríguez. La consejera Indira, ¿cuál es su apellido? Indira Rodríguez. Indira Rodríguez. Muy bien. Sí. Correcto. Carmen, ¿algo más? Eso es todo por el momento. Bueno, también rápidamente con el presidente tocamos el tema de Gerardo Zavala Procel sobre el retiro de la propaganda y bueno, ya dice que tendrá que estar en manos del Tribunal Electoral si le quitan o no el registro o la posibilidad de registro como candidato porque no ha acatado esta medida precautoria que ya envió el Consejo Municipal. Ahí sí deberían estar enojados los consejeros del IEG y no con el de Morena que les dice insensibles. Es más insensible Gerardo Zavala que no les hace caso, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya dice el presidente del Consejo del IEG que tendrá que ser el tribunal pero que desde su punto de vista aunque la ley diga que pueden retirar la propaganda tres días antes de su registro como candidato o sea, hasta marzo se debería retirar ya porque esto genera inequidad en la contienda del próximo año. El tema del desplegado, del espectacular que tiene el municipio de San Miguel Allende donde da la bienvenida al municipio prista de San Miguel Allende que ya fue observada incluso por el gobernador Márquez ¿se tocó o no se tocó? Sí, sí, sí se tocó también. Bueno, ya en la entrevista lo hablamos con él y él menciona que pide, pide la denuncia ciudadana porque en este caso ellos no pueden actuar hasta que no haya una denuncia por parte de un ciudadano o por parte de un partido político y que, bueno, también necesitan ojos que estén pendientes de estas situaciones entonces en este momento el IES esperaría que llegue una denuncia para poder actuar en consecuencia. Muy bien, estaremos atentos. Carmen, ¿hubo informe del presidente del tribunal de lo contencioso administrativo? Sí. ¿Tienes algún... estuviste por ahí, no? Hubo un informe, Arnoldo comentarte que si te parece más adelante lo podríamos trabajar en el portal de Zona Franca porque por la sesión del IES llegué un poco tarde y la verdad me perdí un mensaje entonces para no dar información errónea. Conoceremos al rato la nota y mañana creo que tenemos también un reportaje. Así es. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy bien.